Muy bien, y a las 10 de la mañana, 53 minutos, esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Genino, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667, Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa, es representante exclusivo en Bragado, pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios, Bragabul, siempre pensando en vos. Discipio Box, boxeo infantil y para adolescentes, clases recreativas en categorías masculina y femenina, amplia disponibilidad de turnos, Discipio Box, Jaime Col y acceso Juan Domingo Perón. Enrique, buenos días, buen viernes, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? El placer de saludarte, buen día para vos también, para todo el equipo, oyentes y televidentes. Ha llegado el viernes y como todos los viernes, mucha información en la previa los fines de semana, pero bien lo dijiste vos también, tenemos una jornada especial, hoy un mega deportivo diferente, porque en vez de repasar toda la agenda, tenemos la palabra de una protagonista, vamos a tener una invitada, ahora ya está con nosotros y voy a saludar Nico, porque se viene un torneo de pádel muy importante en nuestra ciudad durante el viernes, el sábado, el domingo, todos estos días, con muchísima convocatoria y por eso vamos a hablar con Micaela Martínez, a quien le agradezco, que está unos minutos para dialogar aquí esta mañana junto a nosotros, porque bueno, Micaela, con todo esto que vengo diciendo, una vez más, Neutral Pádel, la organización de un torneo con mucha, mucha convocatoria. ¿Cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? Sí, sí, es el tercer torneazo que nos mandamos, pero este con 105 parejas, así que imagínate lo que va a ser. 105 parejas que van a estar jugando, te quiero preguntar, ¿en dónde y desde cuándo? Porque entiendo que 105 parejas, por más canchas a disposición que haya, se va a ser muy extenso. Sí, mirá, el torneo se va a disputar en Punto de Oro y también en las instalaciones de Dinos, que es otra cancha que también usamos. Al ser muchas parejas tuvimos que tener otra opción también. Bueno, arranca hoy a las 3 de la tarde, desde hoy viernes en adelante. Perfecto, hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo. Hasta el domingo. Perfecto, el domingo como fecha de... No, no, terminamos el domingo. Perfecto, perfecto, perfecto. Para ponerle un punto de cierre también, 105 parejas te consulto, imagino no son todas de nuestra ciudad, debe ser también un torneo a nivel regional, deben venir parejas de distintas ciudades, ¿no? Sí, sí, tenemos, mirá, tengo anotado porque tenemos de todos lados. Chicas que vienen desde Olavarría, Carlos Cazares, Lincoln, 25 de Mayo, Saladillo, Chacabuco, Chivilcoy, Mercedes, Juní, 9 de Julio y aparte de todo eso tenemos las locales, que son las que nos siguen a todos lados, las nuestras, las de acá de Bragado. Claro, claro. Bueno, imagino con muchos objetivos, con ansiedad, no falta nada para que inicie el torneo, seguramente con mucha expectativa. Hace poco tiempo, era aproximadamente dos meses, creo, o menos, tuvimos la posibilidad de dialogar también en lo que había sido la organización de un torneo de características similares. Bueno, 105 parejas creo que supera todo, ¿no? Claro, en la primera entrevista que tuvimos fue el torneazo, ese fue el primero. Hicimos el segundo y este es el tercero, pero este viene muy power. Bueno, imagínate, 105 parejas y aparte de todo eso, dejame decirte que metimos en categoría un suma 7, que es algo que nunca se había logrado armar acá en Bragado. Así que con ese ya estamos chochas. O sea, con todo, pero esa es la rutilla del postre. Bueno, creo que tiene que ver también, y ustedes lo tomarán como, además de jugadoras, como parte de la organización también, como un gran logro, ¿no? Que tiene que ver con la confianza que las parejas también desembocan en ustedes para inscribirse, para jugar, para disfrutar, saber que va a salir todo bien, todo según lo planificado. Bueno, poder seguir agregando categorías también debe ser un mismo, ¿no?, para ustedes. Sí, obviamente, obviamente. Aparte, tenemos muchas chicas que nos siguen, pero armar este suma 7 es muy superior por un tema de que acá tenemos pocas chicas que jueguen en cuarta, en tercera. Por eso vienen tantas chicas de afuera. Es muy difícil armar esta categoría. Para quien no conoce el pádel, por ejemplo, un suma 7, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del suma 7, que es lo que lo hace distinto al resto, digamos, que es difícil de conseguir? Sería una jugadora de categoría cuarta y una jugadora de categoría tercera. Perfecto. Espectacular. Se combinan los niveles. No, no, espectacular. Esos partidos, te digo, mirá, se van a jugar el sábado desde las 15 horas. También te quería nombrar sobre eso. Sí. Queremos agradecer a las chicas de acá de Bragado, que tenemos grandes jugadoras, te nombro algunas como para Jimena Martorelli, Celeste Pujol, las hermanas del Búe, las hermanas Guidi, también de acá, y también una chica de 9 de julio que nos reayudó, que es Julieta Santiago. Con todas ellas ya es espectacular el nivel que vamos a tener acá. Muy bueno, muy bueno. Y la verdad que esto potencia también a esta disciplina en nuestra ciudad porque tener la posibilidad de que jueguen tantas personas, tantas protagonistas, que muchos obviamente lo hacen a nivel amateur, por hobby, por diversión, por entretenimiento, pero tener la chance de la competencia de esta manera y seguramente con muchas chicas pares, obviamente se irán dividiendo por categorías, pero digo, debe ser también un condimento extra y algo que lo hace aún más divertido, jugar por algo, competir en pos de, bueno, conseguir algo en definitiva. Y te consulto en base a esto. ¿Hay premios? Bueno, ¿cómo se organizan en base a todo esto que tiene que ver con las distintas categorías y las 105 parejas? Claro, sí, sí, los premios son en efectivo siempre. Siempre dimos premios en efectivo. Buenísimo. Y ya entiendo que está cerrada, ¿no? La posibilidad de la inscripción, ya arrancan un ratito el torneo, no se puede inscribir más, ¿no? No, no, ya no tenemos más cupo, pero desde que, imaginate que abrimos la inscripción 20 días antes, el mismo día que largamos la inscripción porque nosotros mandamos, no sé, chicas, neutral padre, neutral padre, abre la inscripción a las 12 del mediodía. ¿12 y 5? Tenemos 150 mensajes que nos perdemos, obviamente, pero bueno, vamos anotando todo, pero es terrible. La cantidad de chicas que nos siguen, descomunar, lo que nos mandamos es descomunar. La verdad, felicitaciones, porque entiendo que es un trabajo también muy complejo, uno aquí hace esta entrevista también como para poner en valor lo que se está haciendo y para que la gente acompañe también, obviamente las jugadoras quizá van acompañadas a uno con el grupo familiar y eso también hace a un número mucho más importante en cada una de estas sedes donde se van a jugar los partidos, pero también está bueno para el público que le gusta la práctica o que no la conoce y que se quiere acercar a ver cómo se disputa un torneo de estas características. El padel realmente en todas sus categorías y en todas las canchas que tiene Bragado, fin de semana tras fin de semana, convoca a muchísimo público y por eso lo ponemos en este lugar también de agenda para comentar lo que tiene que ver con esta disciplina. Te consulto más allá de todo lo que ya venimos hablando de este torneo que está todo cocinado, es cuestión de que arranquen los partidos y el domingo va a terminar. Bueno, si ya sienten un poquito de la presión de empezar a pensar en otro campeonato, porque si la respuesta es inmediata, a las 12 ofrecen y avisan que va a haber un torneo 265, 2610, ya es tremenda la demanda que tienen, imagino que ya empiezan a pensar un poquito más adelante también, ¿no? Sí, nosotras nos basamos en fechas. Por ejemplo, hicimos un calendario. Ahora, no sé, el mes que viene toca un desierto porque no recuerdo la fecha. El 12 de junio es el próximo torneo. Bueno, ya las chicas que han quedado afuera nos empiezan a mandar para que las anotemos al próximo. Así que imaginate lo que es eso. Terrible. No pensamos nosotros, pero piensa en ellas. Claro, sí, sin duda, sin duda. Bueno, la verdad, Micaela, felicitaciones a vos, en nombre de todo Neutral Padel, por supuesto, que forma parte de la organización de este campeonato, que salga todo de la mejor manera, que va a ser así. Y bueno, ya el lunes estaremos repasando a las ganadoras de cada una de las categorías. Preguntarte, ¿esto es 100% femenino? Sí, sí, el torneo es 100% femenino. Otra cosa que te quería decir, Enrique, también queremos agradecer a los sponsors que tenemos, que son los que nos están ayudando, y también pedir, si quien quiera sumarse a ser sponsor, obviamente está más que hablado, que se prendan y que se comuniquen con cualquiera de nosotras. Buenísimo. ¿De qué manera lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer mediante el Instagram de Neutral Padel? ¿Cómo les parece? Sí, sí, mediante el Instagram. Está ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Micaela, muchísimas gracias y éxitos en este torneo, y que seguramente te tendrá como una de las jugadoras en pareja, seguramente compitiendo. Sí, obviamente. Obviamente. Muchas gracias, Enrique. Abrazo grande. Adiós. Bueno, hasta ahí Nico, entonces, la palabra de Micaela Martínez, lo dijo todo, todo lo que hay que saber para este fin de semana, las canchas donde se va a jugar, 105 parejas, premios para los ganadores, realmente, bueno, el Padel que sigue creciendo, ya es una realidad. Tuvo un momento de esplendor, lo volvió a tener hace algunos años, y nunca más decayó. Cada vez hay más personas que lo practican. Nos hemos quedado, entiendo, prácticamente sin tiempo, Nico, la rosca deportiva. Vamos a ver, todavía no está confirmado. Podemos llegar a hablar con un protagonista, que algo anticipábamos ayer, si estuvieron pendientes, sabrán a quién me refiero, y si no, vamos a repasar parte de la agenda deportiva de este fin de, que tiene que ver con los deportes de siempre. Liga Braganse de fútbol, básquet, hockey, handball, tenis, todas las disciplinas, deporte motor, bueno, el Padel lo acabamos de tocar. Fuerte abrazo, Nico, buen viernes, buen programa, y bueno, que tengas un excelente fin de también. Bueno, muchas gracias, Kike, como siempre, por toda la info. Nos reencontramos el próximo lunes en vivo, como siempre, en el Megadeportivo de la Mañana, y en un ratito en la rosca, a las 12 por este mismo canal y en esta misma radio. Presento del segmento deportivo de la mañana, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA, es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de Generalpas 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Disipio Box, boxeo infantil y para adolescentes. Clases recreativas en categorías masculina y femenina. Amplia disponibilidad de turnos. Disipio Box, Jaime Col y acceso Juan Domingo Perón.